Dora Justi, jefa de protección de UNICEF, está aquí para hablar de niños migrantes. Tan solo el año pasado, unos 40 mil niños y adolescentes fueron repatriados y de ellos, la mitad viajaban solos. Esta noche, Dora Justi, en la pura verdad. México ha sido desde hace mucho tiempo un país de tránsito y destino de niños migrantes, pero ¿cuándo empezó este fenómeno? Bueno, tiene muchos años, hablamos ya de décadas, de tener una reputación también como país de origen, porque inicialmente también había muchos niños mexicanos que emigraban hacia Estados Unidos con su familia, sus solos. En los últimos años hemos visto un aumento de la migración de niños centroamericanos, en particular del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. Se piensa, o sea, el análisis con la cual se cuenta es que el aumento de la violencia en estos países, combinado con la pobreza. Es el gatillo que dispara el desplazamiento. Sí, exactamente, pero también obviamente son las oportunidades, o sea, en falta de oportunidades en los países de origen, van buscando otras oportunidades. En Estados Unidos y sobre todo donde tienen familia, a veces los papás y a veces otros miembros de la familia. Ahora bien, el año pasado alrededor de 40 mil niños transitaron por México. ¿Cuántos de ellos viajaban solos? Más o menos la mitad, 18 mil niños y niños no acompañados. Y obviamente estamos hablando de las cifras de los niños detectados por la autoridad migratoria. Podría haber más que han logrado o que no han logrado, lamentablemente. Seguramente hay más. Ahora, necesito que nos expliques, Dora, cómo funciona esto. Porque la cifra es escandalosa, es realmente muy grande. Pero no nos imaginamos cómo es el proceso, por dónde pasan, cómo se transportan, cómo saben qué rutas seguir. Bueno, hay una variedad de situaciones, de casos que han sido documentados y que también nosotros mismos como UNICEF conocemos al encontrarse con estos niños. En cuanto a edades, encontramos bastante variedad, pero el 70% son adolescentes, de 13 años para arriba. O sea, la búsqueda también son más independientes, la búsqueda de oportunidades, se piensa que puedan viajar solo. Y también porque son sobre todo los adolescentes que están tratando de huir de situaciones de violencia, por ejemplo, reclutamiento en las maras, amenazas, extorsiones. Tanto las adolescentes como los adolescentes. Aún cae una prevalencia fuerte de varones. Tenemos a más niños varones que viajan. Encontramos a niños más pequeños también. Generalmente ellos viajan con hermanos más grandes o primos. Hemos encontrado hasta niños de cuatro años con hermanos más grandes. O también los más pequeños, sobre todo, son, digamos, confiados por parte de los papás a un pollero, a un traficante. Les pagan algo para poderlos traer hasta aquí. O sea, hasta Estados Unidos no siempre el viaje va bien. A veces hay casos de explotación, de abuso, de violencia. A veces los dejan. Y lo que hemos visto mucho con los adolescentes es un viaje completamente solo. A veces es una salida muy rápida porque están huyendo, por ejemplo, de una amenaza de la mar. Y con los pocos ahorros que pueda tener la abuela, porque saben que a lo mejor los papás están en Estados Unidos, le dan lo que tienen y a veces toman el bus. Ese es un transporte bastante común. El tren ya no lo usan tanto, las rutas van también cambiando y a veces caminan. Yo he encontrado, por ejemplo, un chico hondureño de 15 años que había caminado por un mes solo. Porque también ellos mismos te cuentan que no puedes confiar en nadie. Porque puede haber abusadores, explotadores. Hay casos también de niños que nos han contado que se han escapado de un secuestro. Estos 40 mil de los que hablamos son personas que fueron repatriadas y por eso el dato está, como dices, contabilizado. Porque hay datos de niños que nunca pasan por las manos de ninguna autoridad. México también repatría. Es decir, nosotros no solo recibimos niños mexicanos que intentaron llegar a Estados Unidos, sino es un proceso que nosotros hacemos desde aquí hacia el sur. ¿Es cierto? Sí, es cierto. En realidad la cifra de 40 mil que incluye a todos los niños con familia o sin familia indica a los niños detectados, no necesariamente los repatriados. Hay un número un poquito menor de 6 mil menos, entonces alrededor de 33 mil que han sido repatriados. ¿Qué ha pasado con estos 6 mil? Todavía no hay mucha claridad. Si están en albergues, si han logrado seguir. Entonces ahí hay un poquito de hueco de información. Sin embargo, sí, como tú decías, la práctica más común es retornar, tanto adultos como niños. Y eso es importante señalar de todas maneras que la situación de un niño es diferente. O sea, el niño tiene los mismos derechos que un adulto, pero hasta más. Por lo tanto, la práctica y lo que requiere tanto la ley nacional como internacional es que un niño no sea retornado inmediatamente porque hay que ver cuál es su necesidad. Se habla de interés superior. O sea, cómo tenemos, cuáles son todas sus necesidades y cuál es la mejor manera para respetarlas y encontrarlas. Ahora, ¿de qué manera interviene UNICEF protegiendo a estos niños? ¿Qué es lo que hacen ustedes específicamente? UNICEF tiene esta función de trabajar con las instancias de gobierno en cada país para establecer procedimientos, mecanismos, fortalecer capacidades para que el gobierno, el Estado pueda cumplir con sus funciones de protección. Entonces, en este caso tenemos una colaboración con diferentes entidades que entran en el proceso migratorio, por ejemplo, con el DIF y sobre todo la Procuraduría de Protección de la Niñez, que es la que tiene que recibir al niño, hacer un diagnóstico de sus necesidades y hacerle como un plan, se llama de restitución de derechos, y dictar una medida de protección. Entonces, exigir, por ejemplo, a Salud, que le dé el cuidado a un hogar del DIF que lo acoja ahí adentro. Trabajamos también con Migración, el Instituto Nacional de Migración, para que puedan los oficiales de protección de la infancia tener herramientas para identificar las necesidades emocionales del niño, si han pasado algún riesgo, cómo pueden canalizar al DIF, por ejemplo, los niños para que reciban el cuidado necesario. También trabajamos con la COMAR, la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados, porque muchos de estos niños están huyendo de violencia. Y al regresar a su país podrían... Volver a la misma circunstancia. Exacto. Entonces, ahí, según la legislación internacional, podrían pedir protección internacional. ¿Qué rutas siguen? Atravesando el mapa, ¿qué rutas siguen? Últimamente, las rutas... Bueno, las rutas siempre van cambiando, porque también cómo se vinculan también al tráfico tienen que cambiar. Y también depende de las restricciones, las posibilidades. Últimamente, hemos visto que están subiendo mucho por el camino de Tabasco, Veracruz, y ahí casi todos los niños se paran. Son menos que logran llegar hasta Tamaulipas y el norte. Pero a través de Reynosa es el camino que se está prefiriendo por parte de los niños o de todas maneras que están tratando de seguir. Chiapas sigue siendo un estado que tiene el mayor número de niños, de todas maneras, y luego a veces van por Chiapas, Tabasco y siguen por ese camino. La frontera del lado como Tijuana es una frontera mucho más controlada, estructurada. Entonces, ya hay muchos menos migrantes que están tratando este camino, tanto adultos como niños. Dora, eres funcionaria de un organismo internacional y tu deber, y tu responsabilidad y tu compromiso es proteger justamente a esos niños. Pero sabes que si los regresas a su lugar de origen muchas veces los estás exponiendo nuevamente al peligro. Quiero saber qué sientes cada día cuando tienes que ejecutar un protocolo que sabes puede volver a exponer al peligro a los niños. Quiero verlo del lado positivo en el sentido que creo que México tiene una gran oportunidad en ese momento porque a partir del 2014 tiene una ley de derechos de la infancia y esa ley define también procedimientos de protección y define que los niños migrantes son niños en situación de protección. No son migrantes que tienen que ser tratados como los adultos, sino tienen que ser vistos, no importa su nacionalidad, como niños que tienen que entrar en un sistema de protección. Entonces, eso lo veo como una oportunidad. Y lo veo como una oportunidad para que acompañemos a las instancias del Estado para hacer este cambio de procedimiento que antes, digamos, no tenían. Creo que tenemos muchas lecciones aprendidas. Hace 20 años Europa vivió un poco la misma situación, que al recibir niños los devolvían bastante rápidamente y luego se aprendió que estábamos devolviendo niños a una situación de desprotección. Entonces, creo que aquí ahora ha llegado el momento para México que se está dando cuenta que tenemos que caminar de otra forma y de hecho se están dando oportunidades como, por ejemplo, la Procuraduría de Protección, que es la que tiene exactamente que decir este niño no puede regresar porque va a encontrar una amenaza. O sea que debería ampliarse el programa de refugiados. También, seguramente también eso, porque sí ha aumentado, sí hemos visto un aumento del número de solicitudes, inclusive de niños, también del número de los que llegaron a ser refugiados, pero seguro que con el flujo que tenemos y el número posible de candidatos, se necesitan más recursos en términos de personal y de presencia de oficiales de la Comar para poder agilizar este tipo de protección. ¿Qué tipo de ayuda reciben de parte del Gobierno de México? Los niños. Pues, por un lado, digamos, el cuidado inmediato de un abrigo o comida y el hogar, digamos, cuando tienen que estar en el país por unos días adicionales, es el cuidado en un hogar del DIF o de la sociedad civil que tenga un convenio. Algunos se quedan, digamos, con el Instituto de Migración, pero digamos que el cuidado inmediato, eso se les da. Y creo que ahí hay que fortalecerse el programa de largo plazo, ¿no?, para que algunos niños que se quedan puedan contar con un programa integral que les dé todo tipo de atención, salud, educación, y sobre todo el apoyo psicoemocional. Que eso es, creo, un área que de veras es importante porque estos niños vienen con muchos con traumas, así podemos decir. Sinceramente, estamos trabajando mucho también con modelos europeos y compartiendo con colegas de Europa y nos cuentan que los niños que llegan a través de África, Libia, llegan, por ejemplo, a Italia, vienen traumatizados porque son niños que salen de la guerra y, sin embargo, encontramos traumas e impactos parecidos en los niños de aquí que huyen de violencia. Porque esos son los mayores motivadores de expulsión. Son las guerras, los conflictos violentos internos en los países y la pobreza, la falta de oportunidades. Dora, ¿cuánto tiempo llevas en este trabajo? En este trabajo llevo 15 años, más o menos, en UNICEF, 12 años aquí en México 2. ¿Cuánto te has endurecido en este tiempo? No creo que te endureces. Yo creo siempre que mi trabajo es como ser médico. La primera vez te destrozas y luego aprendes a manejarlo como un mecanismo de defensa, pero te quedas sensible y eso te afecta a veces emocionalmente. Tienes que aprender a hablarlo, a procesarlo con los colegas, con amigos, a veces a tomar un poco de distancia, a tener necesidad de descanso también. Pero es importante no endurecerse, creo, porque si no se pierde el contacto con la realidad. Déjame brindar contigo. Por mayor seguridad para todos nuestros niños. Gracias.